Muchas gracias, señora alcaldesa. Nuestro grupo va a votar a favor de la proposición, no puede ser de otro modo. En todo caso, quizá manifestar que yo creo que ha llegado el momento cuando se vaya a implementar, a implantar alguna duda que tenemos respecto a aquellas reclamaciones que puedan ser, llamémoslo así, de carácter de consumo, relativas a alguna discrepancia sobre alguno de los servicios. Pues entendemos que quizá el hecho de que se aborden en esta comisión, no quisiéramos que nunca supusiera un retraso en la contestación a los usuarios que presentaran talas reclamaciones en las empresas. Es decir, que efectivamente ya se había hablado en su momento en la comisión, y fue un acuerdo unánime de que así se empezará a realizar hasta a partir de ahora. Y ya solo quizá hacer un apunte más, voy a ser muy breve. Sí que nos parece importante lo que aparece reflejado en el punto número cuatro, relativo a la difusión de las actividades de esta comisión especial. Y creemos que además debería hacerse extensible no solo a esta comisión, sino a otras muchas cosas que se están haciendo hoy por hoy en el ayuntamiento, iniciativas, proceso de participación, creación de organismos, etcétera, etcétera, que creemos que no están llegando a la ciudadanía. Es decir, se está haciendo un fuerte esfuerzo municipal por abrir nuevos procesos participativos, etcétera, etcétera, pero nos consta que si está llegando, está llegando solo a través de los medios generalistas y echamos en falta que haya campañas de difusión y de comunicación específica para difundir todas estas iniciativas. Dicho lo cual, nosotros vamos a votar a favor y nada más. Gracias.